Oye, dime algo de ese chico Neji. Tengo el presentimiento de que no vimos toda la magnitud de su poder en esta última pelea. ¿Cuál es su historia? ¡Que voy a pulverizarlo! ¡Esa es su historia! ¿Sabes? Eres un muchacho agradable. Me caes bien. Pues no me lo tomes a mal. ¡Pero tú no me caes bien! Voy a freír a ese chico. Voy a freír a ese chico.